El compromiso con la paz es claro en nuestra U, por eso se reunieron tres entidades en nuestros laboratorios para aprender, combatir y atender todas las situaciones relacionadas con minas antipersonas. Así detonó el conocimiento en nuestra universidad. Estamos hoy acompañados de la Cruz Roja y de Jalo, quienes estamos capacitando en este curso de reconocimiento. Inicialmente en el laboratorio de criminalística, de reconstrucción de eventos terroristas y análisis forense y ya en las horas de la tarde estaremos con ellos en el campo minado. Esto es una actividad totalmente teórico práctica, donde tanto los de Jalo como la Cruz Roja, ellos aprenden a reconocer los diferentes tipos de artefactos explosivos que están diseminados por todo el territorio nacional. Minas antipersonal instaladas, minas tipo caseras o artesanales, AI, artefactos explosivos improvisados que son diseñados en los talleres de armamento popular. Vemos que gran parte de este tipo de artefactos nosotros los vemos a diario en nuestras áreas, nosotros vamos a visitar, a hacer temas de control de calidad y visitas esporádicas a nuestras áreas, pero desde luego que han utilizado muy buenas herramientas para simular lo que se ve en campo. Buscamos ser un aliciente, una fortaleza, ser ese acompañante de esa víctima que en algunas ocasiones por diferentes tipos de situaciones no han podido acceder a la ruta o se han quedado en una parte de la ruta de atención integral. Pero sí se generan varias emociones, pero también se genera este deseo de poder ayudar, de poder ser esa persona que acompaña, donde se identifican también le logras, en mi caso, por ejemplo, que soy la psicóloga del proyecto, identificar en esas personas sus habilidades, su fortaleza, su proyecto de vida. Bueno, agradecemos a la Universidad de Medellín por esta articulación que estamos teniendo para fortalecer nuestro conocimiento en la prevención del riesgo de minas. Y invitamos pues efectivamente a toda la comunidad que pueda ser consciente de esta problemática y pues efectivamente seguir apoyando a las víctimas de artefactos explosivos que lo necesitan. Agradecerle pues a la Universidad por habernos dado la oportunidad de asistir a este taller que es bastante importante para nosotros para fortalecer los conocimientos que ya hemos venido adquiriendo durante más de cinco años de experiencia en esta área. El conflicto armado es un tema espinoso no solo para Colombia sino para el mundo entero y la Universidad de Medellín tiene una tarea fundamental, seguir formando personal capacitado e íntegro para responder a estas situaciones de riesgo. Nos vemos en un próximo Info.